A este punto todos conocemos la historia de Sonic.exe, junto con su autor J.C.D.I.N.A. Que personalmente me da más miedo el autor de la creepypasta que el propio Sonic.exe. Pero, ¿sabían que ya existía una especie de Sonic.exe de Latinoamérica? Hola a todos, espero que estén pasando un buen día, ya que en esta ocasión hablaremos de la creepypasta del pendrive azul, la historia eclipsada por Sonic.exe. Comencemos. ¿En qué consiste la historia del pendrive azul? En resumen, la historia trata de que nuestro protagonista recibe un pendrive de color azul de parte de su amigo el cual se murió delante de sus ojos. Nuestro prota decide indagar en el dispositivo para descubrir que fue lo que ocasionó el fallecimiento de su amigo. Descubre una especie de Jack del juego del Sonic 1. Durante el transcurso del juego va descubriendo las cosas extrañas que tiene este juego. Les recomiendo que la escuchen por ustedes mismos, eso sí, recuerden que es una historia del 2011, ya que tiene los clichés de la época. Eso sí, esta historia es un poco más entretenida a diferencia de la de Sonic.exe que se toma un montón de renglones en sobre explicarte cosas insignificantes. La historia del pendrive azul va al punto. Claro, no es perfecta, tiene sus errores que son notorios. Pero al menos no marea con información innecesaria. Hasta su autor se ve que es mejor persona que J.C.D. Yena que se puso de quejón porque le borraron su historia de la creepypasta wiki por ser un cliché andante. Muchos consideran que la historia de J.C.D. Yena se plagió del pendrive azul ya que ambas historias salieron en el mismo año, y en cierto modo tratan de lo mismo. Solo que la del pendrive azul va a lo que va, mientras que la de Sonic.exe está sobrecargada de información al por mayor. De hecho, la historia del pendrive azul salió primero, y poco después salió la de Sonic.exe, siendo esta última la que se llevó todo el reconocimiento. Según el autor del pendrive azul, considera que la historia de Sonic.exe no es un plagio, sino que fue fruto de la casualidad. Sea como sea, estoy contento que la creepypasta del pendrive tenga su respectivo reconocimiento, que tenga reinterpretaciones, y que también tenga fangames. De hecho, su autor está feliz por eso. Y por mi parte, le deseo los mejores de los éxitos al autor del pendrive azul. Bueno mis amigos. Hemos llegado al final del video. Debo admitir que fue entretenido hacer este video, en cierto modo me trajo algo de nostalgia de cuando solía ver creepypastas con más frecuencia. Si veo que este video tiene un buen recibimiento, me comprometo a hablar de la secuela de la creepypasta de Sonic.exe escrita por el mismo JCD Yena, que estuvo perdida y actualmente fue encontrada en la trollpasta wiki. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.